En el día de hoy ustedes tienen el privilegio de visitar una de las 59 áreas protegidas a nivel nacional, como lo es el Parque Nacional Natural, los Corales de Rosario y de San Bernardo. Este parque tiene el 84% de los recites de coral de la plataforma continental, lo que lo hace muy atractivo. Tiene una gran biodiversidad de especies marinas, manglares, aves, tortugas, lo que invita a turistas locales, nacionales y extranjeros a que visiten este hermoso paraíso. Y es una misión de todos poder cuidarlo y protegerlo. El principal requisito que debe cumplir una embarcación para salir al mar es que esté matriculado. Verificar que la embarcación cumpla con tener sus chalecos salvavidas, botiquín, que tenga extintor, que sus motores hayan sido revisados, que hayan tenido un buen mantenimiento por una empresa responsable y certificada también por la Dirección General Marítima. También que el piloto tenga la licencia que otorga también la Dirección General Marítima y que controla DIMAR para este tipo de embarcaciones. En este caso son embarcaciones de transporte pasajeros. Estos controles que realizamos aquí en tierra, conducentes también a lo que hace Guardacostas en el mar. En el mar Guardacostas hace una inspección aleatoria a las embarcaciones que hacen tránsito en la Bahía Interna y en las Islas de Rosario con unidades de Guardacostas de la Armada Nacional. Nosotros somos Guardacostas de la Armada Nacional de Colombia y les vamos a proceder a hacer una visita y registro de rutina. Se presentan embarcaciones que salen de sitios no autorizados y ahí es donde está Guardacostas realizando el control de estas embarcaciones y esto con el fin de garantizar la seguridad a los turistas. Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta es el uso de la señalización marina, cuyo principal objetivo es la preservación de los ecosistemas del parque y en segunda instancia la vida humana en el mar. Las boyas tipo lápiz que demarcan canal, las boyas redondas blancas que son las que se utilizan para los puntos de buceo o para puntos de fondeo, las boyas amarillas como sistema de fondeo para evitar el uso del ancla. Las boyas naranjas también de tipo balón se utilizan para la demarcación y delimitación de áreas protegidas de carácter especial. También se utilizan para zonas que han tenido problemas de impactos mayores por el uso continuado y se decide a través de una resolución de limitarlas para evitar su uso. Luego de entrar a las boyas, los equipos de control y vigilancia del área protegida tienen como función hacer mantenimiento preventivo, esto con el fin de preservar en el tiempo el sistema. Las actividades ilegales que se llevan a cabo a diario dentro de la área protegida, tenemos el uso de canales no autorizados, la alta velocidad cerca a la línea de costa que genera erosión en las islas y también en los pastos marinos. Fondeo sobre bajo coralino, sobre pastos marinos, pisoteo de corales ya que hay muchas personas cuando hacen sus actividades, si el guía no lo orienta o lo tira sobre una parte que es muy somera, el turista como no es experto en hacer sus actividades se para sobre los corales y los fragmenta. También tenemos problemas de extracción de material biológico, conchas de caracol, fragmentos de coral, estrellas de mar, entre otros. Invitamos a todas las personas de la comunidad, operadores turísticos, personas dueñas de embarcaciones privadas de recreo a que hagan un uso adecuado de la señalización marítima que está instalada en el área protegida. Ilustrando a las personas que manejan las diferentes lanchas en qué momento tienen que reducir la velocidad y hasta qué punto pueden llegar con su lancha para no dañar la capa coralina que todavía se preserva alrededor de las cintas. El proceso de señalización marina, que es uno de los puntos que también dentro del proyecto para nosotros ha sido importante, teniendo en cuenta que esta es la herramienta o la carta náutica por donde cada uno de estos guías y pilotos va a pasar. Entonces, para nosotros el Capitán Estrella de Mar es una combinación entre el proceso ecoturístico y el proceso de sostenibilidad ambiental sobre el Parque Nacional. El proyecto Capitán Estrella de Mar es una actividad que busca, primero, rescatar la importancia del Capitán como la autoridad de mar en las embarcaciones, como autoridad exigente siempre en el cumplimiento de las normas de seguridad marina. Este programa busca que todos los Capitanes se conviertan en unos Capitanes Estrella de Mar. 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 Gracias. Gracias.